¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí la señora Letty. Un día espectacular, un domingo espectacular mujeres aquí en Pacific Highway, en Newport Beach, en las playas de Newport Beach. Y estoy disfrutando de un día con familiar. Así es que espero enseñarles un poquito de este video que está maravilloso. Y pues bueno, lo único que me van a brillar son los dientes, amiga, porque me voy a poner negra. Así es que prepárense a verme bien negra. Y miren, aquí está mi familia. ¡Miren qué hermoso view! ¡Miren qué hermosos condominios por la playa! ¡Miren lo más mi grandulón que tiene miedo a meterse! ¡Le digo que le brinque! ¡Pero miren las olas! ¡Me llega, me llega! ¡Dios mío! ¡Me llega el agua, mujeres! ¡Pero ¿saben qué? ¡Ay qué ricura! Esto es belleza, ¿saben? Mirar el mar, tranquilidad, paz. Lo importa lo que estemos pasando, amigas. Miren, aquí hay paz. Sentir esta sensación del agua, esta inmensidad de Dios tan grande, señores. Esto es lo máximo. Así es que aquí compartiendo. ¡Ay! ¡Me llega el agua, mujeres! ¡Me llega! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ahora sí que me llegó bien duro. ¡Me llegó bien duro! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Miren qué monstruo más hermoso, señores! ¡Miren nomás! ¿Eh? ¿Qué les parece? Disfrutando de este hermosísimo día aquí en familia. Hoy que vivemos un día más de vida. Gracias a Dios. Gracias a todos. ¡Vengan! 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 Dios mío, ¡qué mojada! Acá está mi otra bella tomando las fotos, no se quiere meter. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Vamos de nuevo, mujeres! Poco a poquito hasta que no me moje. Miren mi bella, ¿dónde anda? Queriendo agarrar la ola. Mírenla ahí, ¿dónde anda? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí va, ahí va. Quería agarrar la ola, quería agarrar la ola. Vamos a ver si lo logra. Miren qué olas tan agresivas, amigos. Me da un poco de miedo, no se crean. No se crean, me da un poco de miedo. Pero miren ese, hasta caminando en la ola. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito deporte de este! Si a mí me gustara, pues me encantaría subirme a esa tabla de ahí, mujeres. Pero como... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es que la vida en la playa es más sabrosa, mujeres. Hasta el dicho lo dice. En el barrio la vida es más sabrosa. ¿Qué les parece? Vamos de nuevo. Aquí este flojonón que no se quiere meter. ¿Qué les parece? Aquí mi otra bella que no se quiere meter. No le quiere echar el brinco. Y mi otra que quiere cacharla. La ola perfecta para poderse brincar. Miren, ahí anda, ahí anda. ¡Ay, pero qué revolcadas, Dios mío! Estas son revolcadas. Estas son revolcadas aquí en la... En la... En la playa. Precioso día, amigas. Preciosísimo. Miren, mi loca, ¿dónde va, mujeres? ¿Qué es eso? Me da miedo. Me da un poco de miedo que se me vaya ahí. Pero ahí viene, mirenla. Ahí viene, ahí viene. ¡Ahí llegó! ¡Me frega! Miren, amigas, pues, qué cuerpazo. ¿Qué es eso, mujeres? Miren nomás, para todos mis seguidores, un taquito de ojo. Miren qué bellezas en la playa. Uno deseando tener esos cuerpos. Bueno, cuando estuve joven ya lo tuve, ya lo tuve, amigas. Así es que ya no envidio a mi edad esos cuerpazos. Cuando se pudo, se hizo lo que quise. Ya a esta edad de mi vida, pues, no. Miren qué maravilloso, mujeres. Miren, miren qué maravilloso, ¿eh? Todo un arte, miren, miren. Todo un arte, qué barbaridad. Miren, pues, mi flojonón este que no le quiere brincarle. No le quiere brincar al agua, amiga. Miren cómo corre. Oh, my goodness. Más bien mis nietas y mis muchachas. Miren, ahí va la bola. ¡Ay, bendito Dios! ¿Qué helado está esto? Pero miren nomás, los que disfrutan son las criaturas, amigos. Miren nomás. Miren, ahí van, miren, ahí van, cachando la ola. ¡Ay, Dios mío! Ya me está llegando hasta la cintura esta agua, mujeres. Déjenme decirles que... ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Pero qué sensación más rica. Miren nomás, ¿eh? ¡Eh, miren qué sensación más rica! Miren nomás, mi flojo. Ya le entró el agua. Ahora sí ya no hay ni por qué diga que no. Ahí vamos. Miren lo que se avecina, amigas. ¡Ah! ¡No corras, cobarde! ¡Miren nomás qué ola, Dios mío, eh! ¡No corras, cobarde! ¡Ah! ¡Ah! Ahí lo tienen disfrutando de un día en familia. Mi hijo. Mis dos muchachas. Mi nieta, mi hija. Acá anda. Miren nomás qué belleza, ¿eh? ¡Uh! ¡Me tiene miedo al agua! ¡Me tiene miedo al agua, mujeres! ¡Miren nomás, mis chiquitas! ¡Mis otras dos que le tienen miedo al agua! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay, bendito! ¡Bendito, señor! ¡Ay! ¡Ahora sí, ya me quieren dar hasta un calambre en el dedo chiquito! ¡Dios mío, qué barbaridad! ¡No quieren dar calambre, mujeres, en un dedo por no meterme toda! ¡Ah! ¡El dedito lo siento torcido! ¡Ja, ja, ja! Y a ver, por no meterme al agua, amigas. Esto es lo que pasa por andar mojada de la cintura para abajo. ¡Esto es lo que pasa! ¿Qué les parece, eh? Un concierto en vivo. ¡Sí! Un concierto en vivo. Un concierto en vivo. Un concierto en vivo. Un concierto en vivo.